Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Este hueco ubicado en la entrada del barrio El Diamante impide el normal tránsito por el sector. A esto se suma que las lluvias de las últimas horas complican la condición de la vía. Aquí tenemos una problemática con la entrada principal al barrio El Diamante. Hay una batea y cuando llueve pues obviamente no tiene un desaguadero para que el agua corra hacia el caño y pues esto obviamente nos está creando una dificultad en el momento de transitar, tanto a niños como adultos. Pues realmente esta problemática siempre ha existido. Lo que pasa es que como se ha hecho un levantamiento de algunas viviendas, pues de pronto no se ha tomado la precaución de dejarle el desnivel al agua hacia el caño. Entonces hasta esta semana que se volvieron a presentar las lluvias, pues se tuvo este inconveniente. Líder del sector asegura que la Secretaría de Infraestructura ha estado presente en los arreglos y adecuaciones de vías del barrio. Sin embargo, hacen el llamado pidiendo ayuda para solucionar lo que hace algunos meses se ha generado con este hueco que ahora es de gran dimensión. Precisamente hace tres meses, Infraestructura no hizo un mantenimiento hacia la vía del Diamante que conlinda con la Esmeralda y para qué, fue mucho lo que se pudo arreglar. Esta sí nunca ha tenido una intervención por parte de la entidad. De verdad lo que queremos es hacerle un llamado a la entidad competente, en este caso a Infraestructura, a ver si ellos nos pueden de pronto venir a intervenir, a colaborarnos para el mantenimiento de la vía. De esta manera, la líder del barrio El Diamante pide atención para mejorar la condición de esta vía. ¡Gracias!